¡Suscríbete al canal! ...jugadores del Elche Club de Fútbol y del FC Barcelona para disputar su penúltimo compromiso liguero con un objetivo bien claro, los tres puntos, los tres puntos garantizan al Elche la permanencia, tres puntos que le permiten al Barcelona jugar en casa el último partido pensando en que la Liga es posible, que se puede conseguir después de esta segunda oportunidad. Manu Sarabia nos acompaña, Manu ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y salir al contraataque y quitarle referencia a la defensa del Barça. Vamos a ver si lo consigue. En el FC Barcelona desde luego va a haber también novedades, hoy Xavi no va a ser titular, esa es fundamentalmente la gran novedad en el equipo en el once de Gerardo del Tata Martino. Hoy Cés Fábregas va a actuar en ese once del conjunto azulgrana que vemos ya sobreimpresionado con Pinto en la portería. Dani Alves, Mar Bartra con Javier Macerano y Adriano en línea defensiva formando en el centro del campo. Cés Fábregas con Sergio Busquets y Andrés Iniesta. Arriba Alexis, Messi y finalmente Pedro. Yo creo que, hombre, es obvio que la principal novedad es la ausencia de Xavi. Yo creo que el Tata lo que pretende es tener más llegadores desde la segunda línea manteniendo la amplitud con Alexis y con Pedro. La libertad de Messi que hoy yo creo que estará con ganas de hacer muchas cosas. Se va a guardar un minuto de silencio en el estadio Martínez Valero en recuerdo de los cinco fallecidos en el accidente fatal hace escasamente unas fechas en Extremadura. Gracias. 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 El recuerdo sentido también de todos en el estadio Martínez Valero. Saludamos también rápidamente a Pablo Pinto. Pablos, ¿qué tal? Buenas tardes. El ambiente es espectacular. Prácticamente lleno, asegurado en el Coliseo del Elche. Prácticamente y además un día sensacional. La hierba alta, un poquito de viento racheado. Eso no beneficia desde luego al juego del FC Barcelona. Todo preparado para que arranque este partidazo. Pues está a punto de arrancar este partido tan importante para Elche, para FC Barcelona. Va a ser el conjunto azulgrana el que ponga la pelota en juego. El árbitro del encuentro, Fernando Teixeira Vitienes, el encargado de dirigir este partido del Comité Cántabro. Todo listo, todo dispuesto. Milena Martín también con nosotros en el palco de autoridades. Milena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues acabamos de ver pasar a cuatro jugadores del Barcelona. Piqué, Jordi Alba, Neymar y Puyol que van a ver desde este palco de Martínez Valero el partido. También hemos podido hablar con Juan Manuel Asensi que ha sido uno de los homenajeados hoy aquí. Vamos a tener protagonistas en el descanso de este partido. Pues estamos seguros de que así va a ser. Va a arrancar el partido. No hay que olvidar que el FC Barcelona ha llegado aquí con prácticamente la totalidad de la plantilla. Excepto Víctor Valdés que se encuentra recuperándose. Arrancó ya el partido. Maneja la pelota del FC Barcelona. Primera posesión para el cuadro azulgrana. Sergio Busquets intentando salvar la presión de Rubén Pérez. Vamos a ver qué escenario nos encontramos. Manu en un duelo entre un equipo, el de Martino que está a un gol de conseguir la centena en el campeonato liguero. Y un Elche que es verdad que marca muy pocos goles pero que encaja también poquísimos. Es el segundo mejor equipo en su propio estadio recibiendo goles. Apenas 12. Vamos a ver ahí el centro consigue atrapar el guardameta del Elche, Manu Herrera. Bueno pues lo comentábamos en la previa. Un equipo que se juega a la vida es el Elche seguir en la máxima categoría. Un equipo que está haciendo una temporada de muchísimo mérito. De muchísimo mérito porque recién ascendido es un equipo que tiene muy buenos mecanismos en ataque y en defensa. Y tiene muy bien trabajado al equipo Escribá. Y hoy está ante esa situación de jugarse la vida. Y hay un equipo que se juega a la gloria y ese es el Barça. El Barça que se encuentra ante una nueva oportunidad, una oportunidad inesperada. Y quizás también los jugadores puedan tener ganas de reivindicar muchas cosas. Es verdad que a lo largo de la temporada el Barça ha habido momentos de dudas. Y sobre todo ha perdido quizás la excelencia en el juego. Pero ante esta nueva oportunidad que se le presenta, pues vamos a ver cómo responde. Yo espero que responderá sobre todo con mucha ambición. Ahí está Adriano Arriano que había recibido el taconazo de Pedro. Pedro que recoge en el vértice del área. Opción de remate. Finalmente termina sacando hacia Dani Alves. El balón colocado en la frontal. Lo recupera el Elche. Carlos Sánchez adelantando esa pelota para que Rodríguez la proteja. Y salga el Elche jugando. Recuperó Alexis. Ahora para el Barcelona. Juega Sez Fábregas. Avanza Fábregas. El balón para Leo Messi. Leo Messi picando esa pelota buscando de nuevo a Sez. El balón va a terminar en poder de Manu Herrera. Eso es lo que no le puede pasar al Elche. Lo que le ha pasado a Carlos Sánchez. Las transiciones para poder hacerle daño al Barça. Los primeros pases del Elche en esas transiciones tienen que ser seguros. Pues luego ya llegará el momento de arriesgar más en velocidad. Intenta sacar esa pelota a Bartra. La peleaba Coro que termina chocando con el banderín. Se acerca Teixeira Vitienes. Dialoga con Mar Bartra. Mientras Coro todavía sigue doliéndose ya fuera del rectángulo de juego. En este primer lance conflictivo también en el terreno de juego. Sigue doliéndose bastante Coro que todavía no ha conseguido levantarse. Hemos repetido la jugada. Más bien también parece por la inercia. Sí, porque igual es que se ha golpeado contra el banderín. Se ha golpeado contra el banderín y se ha podido hacer daño ahí. Incluso también en el empujón de Bartra se desequilibra. Y quizás al caer apoya mal. En fin, esperemos que no sea nada. Pues de momento ha puesto a calentar ya a Boazzi y a Cristian Herrera. Las dos opciones ofensivas. Los dos nueves con los que no ha contado en el día de hoy. Fran Escrivá calientan por si acaso. No obstante sería una ausencia significativa para el Elche. Vamos a ver por qué se indicó falta. Damián Suárez coloca esa pelota en dirección a la portería de Pinto. Lo que consigue meter las manos para despejar un balón que se iba literalmente dentro. Salvo esta circunstancia finalmente el FC Barcelona con ese lanzamiento de Damián Suárez. Buscando, como decimos, directamente la portería de los Azulgrana. Escrivá sabe que al Barça le puede hacer daño a las acciones de estrategia. También va a ser una de las grandes bazas que va a jugar el Elche hoy. Adelantaba Busquets a punto de resbalar Alexis que consiguió recuperar la verticalidad. El centro del chileno termina en poder de Herrera. Atrapa la pelota el guardameta del Elche Club de Fútbol. Sigue con 10 aunque Coro se ha levantado. Da la sensación de que va a poder continuar en el terreno de juego. Se va dirigiendo ya hacia el centro del campo. Mientras el Barcelona protege la posesión del balón. Con Pinto buscando a Mar Bartra. Bartra adelanta hacia Busquets que deja en corto para Sesfábregas. Avanza Sesf. Que encuentra en la izquierda Pedro. Vuelve el Coro al campo. Regresa de nuevo Coro. 11 contra 11 por tanto. Mientras Pedro intentaba la acción individual. Finalmente se apoya atrás en Adriano. Este toca hacia Andrés Iniesta. Iniesta intentando filtrar esa pelota. Que está a un paso de alcanzar a Alexis. Sacude ahí Leo Messi. Pisa ya a Ariel Argentino. El recorte de Messi. Buscaba el centro con la pierna derecha. Terminó cerrando Pelegrin. Aleja el peligro definitivamente el conjunto ilicitano. El Elche monta una línea de cuatro atrás. Y luego una de cinco por delante. Porque Javi Márquez se mete en la línea con Carlos Sánchez y con Rubén. Y también ayudan Carles Gil y Rodríguez. Intentan armarse mucho por el medio. Para que el Barça que le gusta entrar mucho por dentro tocando. Por ahí tenga. No pueda filtrar pases. Y no encuentre espacios interiores. Cisma que se veía presionado por Alexis. El balón va a terminar en poder de Herrera. Que juega rápido hacia la posición de Damián Suárez. Damián Suárez con Rubén Pérez. Acude Iniesta a presionar. Balón adelantado. Llegaba a tocar Carles Gil. Pero no pudo orientar ese paso hacia Damián. Juega de nuevo el Barça. Que está teniendo el control del balón. En estos primeros minutos del partido. Buscet se jugaba hacia Messi. Toca de primeras. El balón dirigido hacia Alexis por parte de SES. Recuperó el Elche. Intenta salir Rodríguez. Pegado en la banda izquierda. En este arranque de partido. Rodríguez jugando por la izquierda. Rubén Pérez hacia Rodríguez. Ahí luchó por proteger ese balón. Que se llevó finalmente Mar Bartra. Arranca con mucha fuerza. Salvando prácticamente a toda la línea defensiva del Elche. Pero bien es cierto. Leo Messi se había quedado enganchado en posición. Mano antirreglamentaria. Estaba muy bien tirada la línea por parte de la defensa. Del Elche. Y vemos a un Bartra que está creciendo. Está creciendo. Y ya se anima a hacer muchas más cosas. Es un jugador que tras la recuperación. Sale bien en conducción. Y además tiene claridad para dividir el pase en el momento adecuado. Vamos a ver esa pelota que llega a tocar a Isses. Fábregas hacia atrás para Matzerano. Juega este hacia Adriano. Presiona arriba. Ahora el conjunto de Fran Escriba. El pase en largo. La ventaja para Pelegrín. Que intentaba orientar el balón hacia la posición de marcación de Domingo Cisma. Ha tocado Alves. Posesión por tanto para el Elche. Saque lateral para el conjunto de Fran Escriba. De momento empate a cero con Rodríguez. Adelantando hacia Coro. Coro aguanta la posición de la pelota orientándose hacia el medio. Aparece Carles Gil. Buscan apoyos en corto los hombres de Escriba. Rubén Pérez. Rubén Pérez tiene tres metros por delante a Carlos Sánchez. Aunque el que interviene es Javi Márquez. Teóricamente Javi Márquez va a actuar por delante de estos dos. De Rubén Pérez y de Carlos Larroca Sánchez. Pero yo creo que entre los tres van a ir alternando para ser referencia de la defensa y sacar la pelota jugada. Estamos viendo cómo se está moviendo bastante bien. Intentando dar soluciones para asegurar la pelota. Busquets. Para Iniesta. Iniesta con Adriano. Adriano buscaba de nuevo a Andrés Iniesta. No hubo entendimiento ahora entre los dos jugadores. Recuperaba Damián Suárez. Intenta sacar hacia la banda. Reacciona con premura. Con velocidad ahora Adriano para impulsar ese balón hacia Javier Maserano. A este tipo de pases es a los que me refería yo cuando hablaba de darle seguridad. No ya solo para poder sacar contraataques. Sino incluso para tener más continuidad en el juego y para marcar un poco el ritmo. Y no estar siempre a expensas del Barça que sea el que controle y el que maneje el partido. Diagonal de Alexis que encuentra la colaboración de SES. SES que buscaba al centro. Carlos Sánchez rechazaba. Interviene Messi recuperando la pelota. Buscaba ya perfilarse para intentar el lanzamiento. Cerrado ahí por coro. Balón para Dani Alves. Dani Alves iniesta. Alexis juega al Barça en los últimos metros. En el último tercio del campo. Balón filtrado por parte de Alexis para SES que no ha podido devolver al chileno. Intenta salir Rodríguez. Muy replegado está el Elche. Intenta arrancar en esa acción individual. Brillante Alves en la recuperación. Fábregas para Alexis. El centro de Alexis aparecía Pedro por sorpresa ya en el corazón del área. Sí, pero aquí vemos en estos últimos ataques que está haciendo el Barça. Que está llegando bien por fuera. Está llegando bien por fuera y con opciones para tirar centros. Ahora porque ha llegado Pedro desde el otro lado. Pero estaba solo él en zonas de remate. Quizás esta sea una de las fórmulas y de las variantes en las que tiene que ir mejorando el Barça. El Barça que es el equipo más, o de los equipos más estudiados, es un equipo que tiene que tener más variantes en su juego. Que tiene que buscar nuevas fórmulas. ¿Por qué no un jugador referencia? ¿Por qué no alguien que cuando se llegue por fuera esté en esas zonas de remate? ¿Por qué no un delantero centro que también le pueda liberar a Messi para hacer otras cosas? Fuerza el córner Javi Marquez, que estuvo rápido para recuperar ese balón. La pelota había golpeado en Dani Alves. Llegará el saque de esquina. Y querrá aprovechar el Elche este tipo de situaciones a balón parado. Lo que de momento se están convirtiendo en la opción más clara y evidente para llegar a los últimos metros. Hacia la portería de Pinto. El equipo de Fran Escrivá de momento con dificultades para conectar con los hombres de arriba. Ha generado peligro con una falta botada por Damián Suárez. Lo intenta ahora Javi Marquez con este lanzamiento. El balón sale otra vez por la línea de fondo. Tocó en ese despeje en semifallo Mar Bartra. Y dispondrá de nuevo el equipo ilicitado de un nuevo saque de esquina. Preparado ahí Marquez. Muy cerca de él también, Carles Gil. Aunque la intención de Marquez parece ser la de buscar de nuevo. Él le pase hacia el área. Ya va el servicio de Marquez. Luego consiguió rematar inicialmente Carlos Sánchez. Tampoco Rodríguez. Saque de puerta, indica el colegiado al final. Era córner. Era córner. Yo creo que ha sido Alexis el que la ha sacado. Pues Busquets ha tenido que devolver rápidamente hacia Pinto. Porque Coro estaba presionando muy, muy arriba. Bueno, pues otra manera, otro aspecto en el que el Barça tiene que evolucionar. A veces cuando un equipo te presiona también, como lo está haciendo el Elche en la salida del balón. No puedes sacar la pelota jugada siempre. Y si tienes un jugador referencia arriba que te desahogue, que gane los balones, que los baje y el equipo pueda ganar metros y jugar un poco desahogado, pues es otra alternativa más. Estamos un poco hablando de un tipo determinado de jugador. Balón hacia Alexis. Alexis llega a tocar ligerísimamente esa pelota. Y ha llegado el despeje final. En línea defensiva del Elche, en ese balón que quedaba prácticamente muerto. Y estoy hablando, Enrique, de un jugador de unas características determinadas. Y, bueno, se me ocurre así a bote pronto Fernando Llorente, por ejemplo, para hacer esa labor. Saque de esquina para el FC Barcelona. Preparado Messi. Se había acercado prácticamente a su posición Andrés Iniesta, pero finalmente el argentino busca ese envío hacia el área. Marc Bartra no ha llegado por apenas unos centímetros. Continúa el peligro. Balón de nuevo hacia el corazón del área. Toca de nuevo Pedro. Remate de Iniesta al travesaño. El remate de Iniesta al travesaño. Lo intenta de nuevo Andrés Iniesta. Se marcha la pelota afuera. Ocasión clarísima para el conjunto azulgrana. Primero no llegó Bartra por apenas unos centímetros. Y posteriormente en la segunda acción ofensiva Iniesta estrelló la pelota a la madera. Inteligente el pase hacia afuera. Toda la defensa del Elche está metida cerca del área. Entre el punto penalti y el área pequeña me parece que ha sido SES el que hace ese pase atrás inteligentísimo. SES Fabrega, sí. Luego la coge de volea bien. No sé si Manu llega a tocar la pelota. Ha llegado a tocar el guardameta del Elche, sí señor. Manu Herrera ha sido decisivo también para tocar lo justo esa pelota e impedir lo que podía haber sido el primer tanto del partido. Carlos Sánchez hacia Rodríguez. El autor del gol en el último partido liguero del Elche ante el Málaga. Un grandísimo tanto. Menudo golazo. Juegas SES, toca Iniesta. Lo hacía Cisma al suelo Rodríguez. La falta de Messi. Balón para el conjunto de Fran Escribá. En el momento, Pablo, en el que el público también está muy enfadado con estas últimas decisiones arbitrales. Sí, pedían la falta anterior sobre Rodríguez. Después del balón terminado dando el treseira. Y una curiosidad, en el banquillo, Xavi Hernández sabe colocarse perfectamente en el terreno de juego. También sabe hacerlo en el banquillo. Se ha situado justo a la derecha del todo para tener visibilidad directamente con los utilleros. Y de vez en cuando ir preguntando cómo va el partido en el Calderón. Evidentemente interesa y mucho lo que pasa en el Atlético de Madrid-Málaga. Aunque como ya nos hemos encargado de repetir constantemente, el FC Barcelona depende de sí mismo. Dos victorias le dan la liga y eso es lo que está buscando el equipo de Gerardo, el Tata Martino. Juega Dani Alves. Alves que tocó en corto hacia Busquets. Abre Busquets hacia Bartra. Bueno, vemos que el Elche alterna, alterna la presión arriba cuando el Barça, sobre todo la pelota, la tiene Pinto. Y luego una vez que llega con cierta holgura un poco más adelante, se intenta replegar. Toro se tiene que fabricar prácticamente él solo la jugada esperando la aparición de Carles Gil. Ahora Rubén Pérez con opción para el remate. Al final sin demasiada fe, desviado a la izquierda del marco, defendido por Pinto. Aunque parecía que lo tenía claro Rubén, ese golpeo, nada más hacer el control. Es verdad que luego a la hora del golpeo ha faltado un poco de decisión. Tocaba a Damián Suárez, Busquets que la baja con el pecho. Interviene Messi, Messi en corto hacia Fábregas. Ve la salida de Pedro por la izquierda. Carlos Sánchez llegaba rápido por detrás. Impulsa Alves ahora hacia Alexis. Se tiraba al suelo, Cisma. Se marcha el Chileno ya dentro del área. Quiso meter ese balón por abajo. Recorta ahí Alexis a Pellegrin que reacciona metiendo el cuerpo y forzando en definitiva la falta de Alexis Sánchez. Obviamente el Elche cuando va a presionar arriba, si al final las distancias entre las líneas son muy grandes, el Barça puede recibir como ha recibido Messi a la espalda de los centrocampistas. Y ahí para el Elche sería muy peligroso porque se quedarían muy pocos jugadores para poder defender. Y eso el Barça lo sabe aprovechar. Carlos Sánchez en profundidad para Coro. La posición la tenía ganada Bartra. Terminó el delantero del Elche en el suelo. Saque de puerta. Balón para el FC Barcelona que de momento... Y ahí vemos cuando Pinto saca de portería, fíjate hasta Rubén, se incorpora para ayudar a Coro, a Carles Gil, a Rodríguez, también va Javi Marquez y sale todo el equipo. Por eso decía yo antes, una alternativa a eso cuando no tienes mucha claridad, sin perder la esencia del juego ni la idea, una alternativa a veces como eso, como alternativa es jugar largo. Hoy en día ese futbolista, para que te desahogue, el Barça no lo tiene. Juega Bartra. Arranca de nuevo el Barça desde atrás con Busquets. Tocaba a SES. Otra vez con Bartra para Matzerano. Cuando eres el equipo más estudiado, de los más estudiados, estás todavía más obligado a evolucionar y a tener más alternativas en el juego. Ahí está Alexis, se ha girado muy bien. También encuentra Messi, que intentaba abrirse, perfilarse para su lanzamiento con la pierna izquierda. Rebañó lo justo Carlos Sánchez. En la jugada en la que termina Pellegrin, impulsando ese balón por la línea de banda. Saque lateral para el equipo de Martino. Alves con SES Fábregas, que se está moviendo muy bien entre líneas. Allá va SES, Alves, SES. El remate de SES prácticamente llegó a rozar ese balón. Poco pifiado, sí. Apenas pudo impulsar con potencias a pelotas SES Fábregas, que se había movido a la perfección entre líneas. Se había asociado con muchísima inteligencia con Dani Alves. Vuelve a insistir por esta banda derecha el Barça. El centro de Alexis llegó a peinar Messi. Lo intenta Pedro. Pero remate mordido que termina golpeando en el cuerpo de Damián Suárez y posteriormente del propio Pedro para convertirse en saque de puerta para el equipo ilicitano. 19 de juego de esta primera parte. De momento no se mueve el marcador. El Barça que ha dispuesto de una clarísima oportunidad con el lanzamiento de Andrés Iniesta tras un pase de SES Fábregas. Ahí es donde ha llegado fundamentalmente la gran oportunidad de momento para el equipo azulgrana. Golpea Herrera. Lo hace también Marquez. Levanta más SES para Alves. Ahí Cisma estuvo a un paso de poder recuperar esa pelota. Lo va a hacer definitivamente el equipo de Escriba. Es palpable también los problemas que está teniendo para circular la pelota del Elche en el centro del campo. De momento le está faltando esa convicción para llegar arriba, para el banar. Sí, porque el Barça está atacando ordenado. Y cuando atacas ordenado te activas mucho mejor y mucho antes tras la pérdida. Y eso es un poco lo que está haciendo el Barça. Por eso la dificultad que está teniendo el Elche para salir al contraataque y para hacer buenas transiciones. Abierto muy bien. Ha cambiado la orientación del juego Dani Alves con esa apertura hacia Andrés Iniesta. Sigue Iniesta que juega hacia SES Fábregas. Ve el desmarque de Alexis. Vamos a ver posición de fuera de juego. Está anulado. Está anulado ese remate ya de Alexis por posición antirreglamentaria indicada por el asistente. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlo aquí en la repetición. Pues está justito, justito porque Damián está allí. Pero bueno, es de esos fueras de juego que no se puede decir nada. O sea, ha pitado y vale exactamente igual que si no lo hubiera hecho. Porque es una jugada complicadísima, con lo cual nada que decir, nada que decir. Ahora, ahí tiene que estar atento el Elche. La línea en estos momentos estaba parada. Ha salido muy bien Rodríguez, intenta llegar hasta la línea de fondo. Mete el centro, balón que saca finalmente Adriano. La pelota termina perdiéndose por la línea lateral. Bueno, es lo que habíamos comentado, ¿no? Tanto Rodríguez como Carles Gil son jugadores habilidosos, incisivos y rápidos. Y cuando tienen espacios van a buscar el uno contra uno. Y eso a su equipo le viene muy bien. Porque tampoco necesitan incorporar mucha gente a zonas de remate. Y no pierden un bloque estable. Basculaba atrás el Elche con esa apertura ahora hacia Domingo Cisma. Aunque llegó la presión del FC Barcelona. Alexis fue el último en tocar la pelota. Saque de banda, por tanto, para el equipo de Fran Escriba. Acude ahí Rodríguez. Se anticipó Bartra. El balón para Alexis. Juega SES. Termina cayendo SES. La falta indicada por Teixeira. Pondrá la pelota en juego Dani Alves. Para Leo Messi, que ha estado bastante activo los primeros minutos del partido. Después no está entrando tanto en juego. De momento el jugador quizá más desequilibrante en el Barça está siendo SES Fabregas con su posición en el campo. Mientras Alexis lo intenta ahora por la banda derecha. Juega hacia Alves. Alves con Messi. Cerrado por Rubén Pérez. Deja para Busquets. Adelantaba Busquets. Tocaba SES hacia Alves. Alves picando ese balón. Damián no permitió a Pedro poder salir en búsqueda de esa pelota. Recupera el equipo de Fran Escriba. Un Barça claramente inclinado hacia la derecha. Y Alves es un poco el que más profundidad le está dando. Quizás ante la situación que se está planteando y con Alves acompañando mucho. Alexis no estaría de más que cerrara un poco su posición. Intentando situarse entre lateral y central. De esa manera generar dudas entre Cisma y Pellegrini. Y quizás abrir un hueco mayor para Alves. Pablo ahora de pie está Gerardo Martíno en la zona técnica. Parece que sentado Fran Escriba cuando anteriormente también no ha parado de dar instrucciones a los suyos. Vamos a ver cómo termina antes esta jugada. Se ha dado la oportunidad Rodríguez que ha intentado tocar sin dejar caer esa pelota. Pero se le marcha directamente fuera. Pablo. Sí, en el caso del Tata Martíno siguiendo el partido de pie absolutamente todo el rato. Fran Escriba es verdad que se sienta y de vez en cuando también se pone de pie para instrucciones. Pero en el caso del argentino no para. Está de pie dando constantemente instrucciones a los suyos. Sobre todo Alves que es el que pasa más cerca. Pues era buena el remate de Rodríguez. La intención de sorprender a Pintos de primera y cogerle a contrapié. No le ha salido bien de dirección pero la intención era muy buena. Ha forzado con inteligencia la falta ahí Dani Alves. Sostrucción de Carlos Sánchez. Juega de nuevo el equipo de Martino. Toca Alves. Lo hace hacia Busquets. Busquets juega hacia Messi. Messi intenta arrancar. Vamos a ver con verticalidad. Ahora Leo Messi. El lanzamiento a puerta. El balón salió centrado. Herrera metió las manos por delante. Termina despejando. Por la línea de fondo. Saque de esquina para el FC Barcelona. Jugando con velocidad a pocos toques. Y luego cambiando el ritmo. Tanto en la conducción como en la circulación de balón. Al lanzamiento desde la esquina SES. Golpea SES hacia el primer palo. Y el remate de Alexis. Lo atrapa Herrera. Ha llegado el cabezazo del chileno. Está rematando en los córners. Está cerca de remates peligrosos. Antes ha habido una posibilidad de Bartra también. Que luego ha tenido como consecuencia el tiro al palo de Iniesta. Y ahora ha vuelto a rematar. Maneja con autoridad el partido del FC Barcelona. Que cada vez está más cerca del gol. Leo Messi busca el pase hacia Pedro. Corre Pedro. Se tira a sus pies. Herrera consigue el guardameta del Elche. Hacerse con el control de la pelota. Deja rápidamente para Rubén Pérez. La distancia entre los centrocampistas y Coro. Es ahora mismo enorme. Con muchos problemas el Elche. Para conectar arriba con Coro. Ha habido falta. Falta y Teixeira que llama a Adriano para avisarle. Y tiene razón Rubén. Perdón. Porque Adriano hace una falta. Que podía tener consecuencias para el ataque del Elche. Y es una clara opción de ataque del Elche. Con el Barça quizás un poco desajustado. Porque Adriano había salido en exceso. Ha tocado demasiado fuerte ahora Lombán. Que pide perdón a su compañero Domingo Cisma. Imposibilitando para poder alcanzar esa pelota. Juega ya Alves. Presiona ahora más arriba el Elche. Que bien se ha girado. Que bien ha salido con ese control orientado. Alexis Fantástico. Salvando también la presión de Carlos Sánchez. Se tiraba al suelo Rubén Pérez. Messi a punto de conectar con Pedro. Que da la sensación. No ha podido salir antes. A riesgo de quedarse en fuera de juego. No, porque ha aguantado muy bien. En la línea defensiva del Elche. El mérito es de esa línea defensiva. Que ha sabido aguantar. Y pararse en el momento adecuado. Justo cuando le superaba. El árbitro aplica. Hay falta sobre Alexis. Pero aplica muy bien la ley de la ventaja. Porque el Barça continuaba con una acción de cierto peligro. Brillante Alexis Sánchez. En esa última jugada ofensiva del FC Barcelona. Otro desplazamiento en largo que termina en nada para el equipo ilicitano. Otro balón que se marcha directamente fuera por la línea lateral. Golpea Alves en largo. La ventaja es para Damián. Que orienta ese pase hacia Lombán. Lombán con Carlos Sánchez. Llega rápido Alexis. Sorprendido Carlos Sánchez. Recupera Alexis. A su derecha Messi. El balón demasiado largo para el argentino. No obstante va a alcanzar la pelota. Ya muy escorado. Hay falta. Y va a haber amarilla para Pellegrin. Va a haber cartulina amarilla para Sergio Pellegrin. La primera amonestación del partido. Pablo. Sí. El propio Pellegrin reconocía que la falta había sido clara. Pero le parecía demasiado. La cartulina es la primera para el central. Sustituyendo en el día de hoy al sancionado Botía. Sinceramente creo que Pellegrin da por buena la tarjeta. Porque él sabe que ese dribbling de Messi. Esa finta y driblar a los dos. Como era un riesgo enorme dejarle seguir. Sí, pero otra cosa, Manuel. Es reconocerlo ante el árbitro. Claro, porque además es lo que le están diciendo Javi, Márquez y Coro. Se refieren a la acción anterior que estábamos comentando. Que tenía cierta similitud con esta. Aunque a mí esta sinceramente me parece de más riesgo. Porque estaba más cercana al área. Vamos a ver cómo termina esta situación. A balón parado para el FC Barcelona. Leo Messi preparado para golpear. Hay cuatro hombres del Barça dentro del área. Cinco ya. Dos más en la frontal. Golpea Messi. Ese balón lo saca Rubén Pérez. De momento del área. Lo protege Sergio Busquets. Porque se va a convertir en saque de esquina. Se le está acumulando el trabajo al Elche en defensa. Eso no le permite de momento mirar más allá. Que la propia capacidad defensiva de momento en el partido. Porque el equipo de Martín Omano está llevando claramente la iniciativa en esta primera media hora. Claramente, sí. Vamos a ver el golpeo de Messi. Hacia el primer palo. No llega SES en el segundo. Se lamenta Bartra que llega con muchísimo peligro a este tipo de situaciones. A balón parado. Bueno, Carles Gil. Muy bien. Que bien ha encontrado a Carlos Sánchez. Sánchez con Rubén Pérez. El control no parecía demasiado bueno. No llega a conectar finalmente con Carles Gil. Recuperado atrás Mascherano. Juega Iniesta. Abriendo hacia la derecha. Y Cisma que reacciona bien. Bien. Le reacciona bien porque está bien posicionado. Porque está en una posición en la que si los centrales necesitan ayudas, él va a llegar. Pero a su vez, si hay un cambio de orientación, también va a llegar como lo acabamos de ver. Bueno, pues eso es lo que decíamos. Bueno, buenos mecanismos de un equipo que está muy bien trabajado tanto en defensa como en ataque. Hubo falta sobre Andrés Iniesta. Otra vez pelota para el FC Barcelona. Tenemos repetida la acción en la que salió peor parado el jugador del Elche. El balón ya para Messi. Ahí está Messi. Intentando recortar. Si apoya en Alexis. Por detrás está Alves. Alexis que tiene la atención de dos defensores del equipo ilicitano. Alves de nuevo para el chileno. Alexis, aunque ahí en opción o con opción de remate solo estaba Pedro. Ahora parece a Cesc Fábregas que está bajo el área. El lanzamiento de Messi. Toca Pelegrin. Con esa pelota que iba en dirección hacia la portería de Herrera. Estaba de espaldas Cesc Fábregas que encontró rápidamente a Messi. Y desde ahí el argentino es peligrosísimo. Es el que mejor está encontrando espacios, Cesc Fábregas. El que mejor se está moviendo entre líneas. Y luego además con claridad para continuar la jugada. Golpea Iniesta. Es el tercer lanzador que utiliza el Barça desde el banderín de córner. Rodríguez intenta sorprender por velocidad. Pero ahí le adivinó la intención Adriano. Que cambiado de banda consigue recuperar la pelota para el equipo de Gerardo Martino. Ha calculado mal el bote Rodríguez. Y luego ya por eso la pelota se le ha quedado un poco atrás. Cuando ha querido cambiar el ritmo. Tocaba Busquets, lo hacía Alves. Dominando territorialmente, dominando la posición de la pelota. Desde el primer minuto el Fútbol Club Barcelona. Juega Pedro. En la banda izquierda en corto para Adriano. Adriano en corto también hacia Cesc Fábregas. Interviene también Andrés Iniesta. Todo el Elche replegado prácticamente en una franja de 25 metros. Entre su defensa y su delantera. Sigue tocando el Barcelona. Basculando ahora con Cesc Fábregas. Aparece dentro del área Alves. A la media vuelta buscaba el centro. Rechazado por Pellegrin. Arriba solo Coro. Que parece ser el más liberado. Tan solo el único liberado en el Elche. Para presionar. Y solo en ocasiones. Demasiado aislado de momento Coro respecto al resto del equipo. Pero hay mucho compromiso en los jugadores del Elche. Hay mucho compromiso. Los tres de dentro. Alternan la salida para que Busquets no juegue cómodo. Con la ayuda a la línea de atrás. Los dos de fuera. Tanto Rodríguez como Carles Gil. Ayudan una barbaridad a sus laterales. No les han dejado en ningún momento solos. Para que el Barça por fuera tampoco tenga superioridad. De momento estamos viendo un Elche muy comprometido. Como habitualmente. No podía ser anecdótico el hecho de que los últimos nueve partidos ligueros en este estadio. En el Martínez Valero. Solo hayan encajado dos tantos. No hayan perdido. Con cuatro victorias y cinco empates. Prácticamente un gol les ha valido también. Para ir arañando triunfos vitales. De momento para estar tres puntos por encima del descenso. Bueno, golpeaba Javi Márquez en dirección hacia el área. Se va a indicar falta. Balón para el FC Barcelona. Fue Cisma el que terminó cometiendo esa infracción. Y ya arranca con la pelota controlada Andrés Iniesta. Que juega para Fábregas. SES con Alexis. Posición correcta en la del chileno. Por detrás Alves. Alexis va a encarar ahí a Domingo Cisma. Ya dentro del área. Vamos a ver, perdona, Manu. Cabezazo de Messi. Y el lanzamiento que se marcha finalmente era Pedro. Perdón. Pedro, el autor de ese cabezazo que lo ha hecho con toda la intención del mundo. Quizá no demasiada potencia. Llegaba desde atrás. Pero ha querido ajustar. Se le ha marchado por poco. Una única opción. Una única opción. Otra vez Pedro llegando desde la segunda línea. En esta ocasión de una posición más centrada. Una única opción. Y de hecho Alexis, cuando ha ido a encarar a Cisma, ha levantado la cabeza buscando una posibilidad de pase. Y ha tenido que esperar mucho para darle tiempo a Pedro a llegar. Recuperó Bartra. Busquets. Ahora Iniesta. Carlos Sánchez. Lucha también por hacerse con ese balón en el centro del campo. Falta. Ahora favorable al equipo de Fran Escriba. Yo creo que pita mano, me parece. De momento lo que le está diciendo es que retrasa el saque, que está ganando ahí unos metros. Javi Márquez. Y le viene bien también al Elche para posicionarse un poquito mejor sobre el terreno de juego. Balón abierto ahora para Cisma. Rápidamente llega Alexis arrebatándole esa pelota. Juega Alexis hacia adentro con Andrés Iniesta. Rubén Pérez orientando ese balón hacia Javi Márquez. Javi Márquez peleando con Dani Alves. Llegaba Alexis. Entiende Teixeira. Falta del lateral brasileño. Y esto va a ser toda una invitación otra vez para que los centrales del Elche se sumen al ataque. Para que Javi Márquez intente. Allá van. Colocar esa pelota en el área en buenas condiciones. Rombán. Pelegrini. También Cisma. Se quedan cerrando Rubén Pérez y el rapidísimo Rodríguez. Damián Suárez que también se ha cambiado de banda. Pero en una jugada de estas metió Rodríguez. Es Damián finalmente el que golpea. Allá va ese servicio peinado que va en dirección hacia la portería. Llegó a tocar Lombán. Atrapó Pinto que quiere sacar rápido en dirección hacia Pedro. Pero hay atención, mucha atención también por parte del Elche. Lo comentaba Pablo. Ahí estaba Rodríguez muy rápido realizando la cobertura. Y fue él el que terminó recuperando esa pelota. Bueno, el gol que metió en Málaga estaba en una posición de estas. Y recupera la pelota en un pase que se queda mal dejado de cara. Y le pega un zambombazo que la mete por la escuadra a un golazo descomunal. Sale Matzerano. Espera atrás ahora Messi. Leo Messi busca el uno contra uno ante Javi Márquez. Que no puede de momento arrebatar la pelota a Messi. Aunque Carlos Sánchez te obliga también a ir escorando cada vez más al jugador argentino. Bueno, aparece Sés. Sés con Alves. La pide un poquito más en profundidad Alexis. Ahí mano. Indicada por el asistente. Mano de Cisma. E interesante oportunidad ahora. Balón parado para el FC Barcelona. Vamos avanzando ya en esta primera parte. Estamos afrontando los diez últimos minutos de este primer tiempo. De momento con empate a cero en el marcador. En el Martínez Valero. Messi que va a tener la responsabilidad ahora de poner esa pelota en juego. Quiere apostar y fuerte también el Barça por este tipo de situaciones a balón parado. Ya ha llegado a rematar con un cabezazo de Alexis a la salida de un saque de esquina. Bartra también llegó muy suelto en otro anterior. De momento la corta un poco vacía. Messi preparado. Vamos a ver Busquets lo que hace. Messi asimilando la situación en el movimiento de sus compañeros. El balón que está a punto de colarse casi casi de forma directa. Alguien ha llegado a tocar esa pelota. No sé si Manu. Pero prácticamente el golpeo de Messi iba buscando el palo más alejado respecto a la posición de la pelota. Sí, sí, la toca Manu. Hace un paradón. Hace un paradón. Así se vivía también en el palco los jugadores del FC Barcelona que no estaban convocados Milena porque también están viviendo con una tremenda intensidad el partido. Qué suerte ha tenido Masterano. Ha sido un pase que era una cesión hacia Pinto. Intentaba sorprender ahora Iniesta con esa llegada desde atrás. Messi se había percatado de esa situación. El balón termina en poder de Manu Herrera que está siendo providencial también con un par de acciones tremendas. Saque largo. Ahí Coro siempre en inferioridad. Hay mano. Hay mano, sí. Mano de Javi Marquez. Juega el Barcelona Busquets. Pues fíjate, son dos manos las que ha pintado que no hace mucho hubieran sido dos tarjetas. Y me parece acertada la decisión del árbitro porque esta sobre todo es intrascendente. La otra podía tener más trascendencia en el juego. Pero en un partido tan limpio como este, bueno, es aplicar la regla también. Tira de paciencia el Barça e intenta filtrar esa pelota ahora Messi hacia Adriano que sorprendía. Llegando también por la banda izquierda llegó el despeje en la zaga ilicitana con Rodríguez. Son muchísimos partidos en nuestros últimos años en los que el Barça ha tenido que aplicar la paciencia. Y el desgaste, y el desgaste, y el desgaste. Lo que pasa es que vamos a ver si verdaderamente va a conseguir desgastar a un Elche que de momento está pletórico. Sufriendo, sufriendo, pero... Intervino de forma decisiva. De nuevo Herrera. Sacando el puño, despejando por la línea lateral. Juega ya el Barça. Lo hace con Dani Alves. Recoge ahí a Alexis que no pudo devolver hacia su compañero. Domingo Cisma se gira intentando adelantar hacia Rubén Pérez. Buena presión del Barcelona Arque que recupera en el último tercio del campo. Alves ahí sin posibilidad para poder salir. Recuperaba SES. Se apoya en corto en Busquets. Aparece ahí Adriano. Se ha adelantado quizá en exceso esa pelota. El pase por tanto no es demasiado bueno para Andrés Iniesta que no obstante también consigue alcanzar esa pelota. Juega Iniesta. Iniesta, SES. Aguanta Adriano. Intenta girar sobre sí mismo. Cerrado por Damián. Se ha marchado bien Adriano. Iniesta. Están asumiendo también la responsabilidad los jugadores del FC Barcelona en acciones en el uno contra uno. Acciones de momento brillantes también en momentos puntuales, Manu. De jugadores del Barça que están buscando el desequilibrio también en jugadas uno contra uno. Lo está intentando. Me gusta la decisión del árbitro. Ve que Damián ha podido ser dañado por un compañero porque ha sido Carlos Sánchez el que le ha golpeado. Pero lo primero, lo primero por encima de todo es la salud del jugador. Se ha aplaudido en el estadio ese gesto del árbitro. Me parece bien. Sale de nuevo SES. Ahora el que se ofrece por la derecha es Dani Alves. Tocaba cisma para Javi Márquez. Rubén Pérez intenta salvar esa primera línea de presión pero no puede con Andrés Iniesta que juega ya para Alexis. El lanzamiento de Alexis, el balón no era fácil y Herrera se lo quedó en su poder. Zapatazo de Alexis, la pelota botó antes de llegar al guardameta del Elche pero de nuevo con seguridad. No han cambiado las posiciones escribadas de Carlos Gil y de Rodríguez. Y Carlos Gil, la primera intervención ha sido para hacer una grandísima ayuda a Cisma en un movimiento buenísimo de Alexis hacia adentro vaciando el espacio para la incorporación de Dani Alves. Domingo Cisma también termina viendo la cartulina amarilla. Segundo jugador amonestado del partido, Pablo. Los dos en el flanco izquierdo defensivo del Elche. Después de que la viera el capitán Pellegrin ahora la ve Domingo Cisma por esa dura entrada por detrás a Dani Alves. El flanco izquierdo del Elche es el que está siendo más castigado por parte del Barça porque como hemos comentado su fútbol está prácticamente inclinado. Dialoga ahora el Tata Martino con el árbitro. Le dice que se vaya a su zona. También avisa de Isaira Vitenes a Leo Messi y el balón ya en juego para el Barça. Es Busquets el que distribuye ese balón hacia la izquierda para Adriano. Adriano con Pedro. Pedro que va a tener metros para encarar ahí a Damián Suárez. Intenta también el uno contra uno. Había percibido también la aparición de Adriano. Quiso meterle ese balón a su compañero. Era demasiado. Porque él a toda la velocidad va hacia afuera. Y quiere hacer un pase casi hacia su espalda prácticamente sin apoyo, sin espacio y con muchos contrarios cerca. Complicadísimo. Veíamos ahí ese diálogo de nuevo entre el Tata Martino y el árbitro de encuentro, Teiseira Vitenes. Demasiado trabajo está teniendo en defensa el Elche para de momento poder generar peligro. Muy poca relación con la pelota. Vamos a ver ese balón que aprovecha ahí Carres Gil. Intenta salir con velocidad. Tiene en la derecha Rodríguez. Rodríguez que se encuentra la oposición ya de Adriano. También la ayuda de Pedro. Juega hacia atrás con Damián. Damián Suárez buscando la espalda de la defensa. Y Macerano mide bien. No arriesga a lo más mínimo el central argentino. Consigue despejar esa pelota por la línea de banda. Jugará Damián hacia Lombán. Cisma la pide en el otro perfil del campo. En la banda izquierda. Ahí está el control magnífico de Domingo Cisma para Javi Márquez. Javi Márquez otra vez aislado. Está trabajando bien el Barcelona en esas ayudas. Aunque sale de momento bien por la banda. Insiste de nuevo Javi Márquez. La posesión de la pelota finalmente para el Barcelona. Ha sido Teiseira. Yo creo que la decisión de Teiseira ha llegado antes que la del asistente. Alves. Estaba más cerca también el colegiado. Golpeaba Iniesta. Pero otro balón que se tiene que quitar el Barça de encima por la buena presión del Elche. Damián hacia Coro. La anticipación de Macerano. El balón en poder de Iniesta. Busca Messi que deja correr ese balón. El control de Leo Messi a la derecha. Alexis. Allá va Messi. Messi que juega con Pedro. Se le va a doblar. Pedro busca el lanzamiento. Se abre de brazos. Es Fábregas. Porque casi casi la jugada pedía el pase hacia Fábregas. Entonces quizá le estaba abriendo el suficiente espacio el propio Fábregas a Pedro. Y este confió en el lanzamiento pero no acertó con ese remate. Al final Fábregas hace su trabajo. Le da una solución a Pedro. Y luego Pedro que es el que tiene la pelota es el que toma las decisiones. Y luego ahí está la calidad de un jugador en acertar en las decisiones. Pues no hay tiempo para más en esta primera parte. Termina el primer tiempo. De momento 0-0. Pablo. Se retira a los jugadores. Se van los jugadores. Van dialogando. Algunos acerca como en el caso de Pellegrin. Hablar con el árbitro. Quizá por esa cartulina amarilla que vio. Se marchan los jugadores del FC Barcelona al túnel de vestuarios. 0-0. De momento. Manu. En un partido donde el Barcelona claramente ha llevado la iniciativa. Ha tenido las mejores oportunidades. Ha tenido ocasiones. Pero de momento no llega el gol. Sí. Porque se ha encontrado a un equipo muy comprometido. Muy estimulado. Además por el apoyo de su afición. Y además es un equipo que como hemos dicho antes. Es que se está jugando la vida. Y cuando te juegas la vida lo das todo. Y eso es lo que han hecho los jugadores del Elche. El Barça lo está intentando. Está moviendo bien la pelota. A veces yo estoy echando en falta hoy esa alternativa. Pero bueno de momento está haciendo ocasiones. Lo que pasa que Manu también está muy bien. Bien. Pues de momento llegó el final de esta primera parte. No hay goles en el estadio Martínez Valero. Vamos a hacer una pausa. Y estamos de nuevo con todos ustedes en el descanso. Ya para conocer también opiniones de protagonistas. Y para valorar lo que ha ocurrido a lo largo de esta primera parte. Hasta ahora. No te olvides que puedes disfrutar de todo lo que más te gusta. Porque con Jombie tienes miles de contenidos para ver. Cuando tú quieras. Y además es gratis para los clientes de Canal Plus. Ya sabes que si quieres controlar el directo de este partido. Necesitas I Plus. Y además ahora lo puedes contratar desde solo 5 euros con 60 al mes. Llama y solicítalo en el 9-0-2-105-666. Arrancó ya el duelo. Maneja la pelota ya el FC Barcelona. Arranca Macerano. Macerano que juega hacia Pedro. Pedro con Adriano. Cambiando ya la orientación del juego. Sube Mar Bartra. De momento repliega el Elche. Con una línea de 4. Con otra de 5. Arriba tan solo Coro. Intentando abrir el campo también el Barcelona. Toca Alves para Busquets. Busquets con Iniesta. Posiblemente Andrés ha sido uno de los que menos ha intervenido en la primera parte. No ha sido tan decisivo como Alexis. No se le ha visto tanto. Ni tampoco como Cés Fábregas. Pero se espera desde luego la mejor versión del manchego. Vamos a ver ahí Cés Fábregas que intenta el recorte. Buena acción defensiva de Rodríguez. Que ha vuelto a cambiar otra vez. En la última fase. En la fase final de la primera mitad había cambiado con Carles Gil la posición. Pero ha vuelto otra vez a esa banda izquierda. Vamos a ver Messi. Messi que intentaba recortar. Por ahí era imposible. Lombán le cerró el camino. Coro se apoya atrás. El pase de Javi Márquez. Han intentado sorprender ahora con esa arrancada de Rodríguez. Pero recuperó Daniel Alves. Vamos a ver posición correcta. Messi puede hacer el primero. Messi recorta. Messi intenta el lanzamiento. Herrera. Qué bien mano. Acaba de evitar Herrera el primer tanto del partido. En una ocasión clarísima. Seguramente la más importante. Messi no llegó a rematar de primera. Recortó. No encontró el espacio. Insiste de nuevo el Barcelona. No llega Alves. Queda en el suelo cisma. Y la situación desde luego para el Barcelona ha sido pinti parada. Ocasión de oro. Ocasión de gol. Vemos como hay un pequeño desajuste porque hay alguien de la defensa que tira hacia adelante. Alguien que se queda. Y en ese despiste aparece un pase hacia Messi que parecía que en principio lo iba a tener complicado. Pero luego él siempre busca una solución. Pero después de la solución que busca él, la mejor solución la tiene Manu Herrera achicando ahí. Y salvando otra vez a su equipo. Vaya partidazo que está haciendo mal. Vamos a ver esa pelota en profundidad. La disputa ahí. Coro con velocidad. Pero no pudo finalmente hacerse con el control de esa pelota. Tocaba Adriano. También lo hace. Ahí Pedro. Hay falta sobre Carles Gil. Ha entendido Teixeira que ha habido ahí infracción. Sobre Carles Gil en ese salto. Bueno, supongo que Javi Márquez será el encargado de hacer ese... Bueno, la está colocando Damián. Se acerca ya Javi Márquez. Sí, pero me parece más que es más apropiado un golpeo. Hombre, depende de qué trayectoria le quieras dar a la pelota, ¿no? Si quieres que tenga trayectoria hacia afuera y así parece que va a ser. Se va Javi Márquez y va a ser Damián Suárez. Por cierto, calentando en el banquillo del Elche, Boachi, que ya lo hizo antes cuando Coro tuvo molestias. También Rivera y Fidel. Bueno, puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Cualquiera de tanto Carles Gil como Damián. Saca de momento la línea defensiva muy adelante el FC Barcelona. Pasa Carles Gil de largo. Damián Suárez, el que termina golpeando hacia el punto de penalti. Llegó a tocar Matzerano. Ese balón no sale. Lo va a recuperar el Elche. Aunque lo va a hacer desde la línea de banda. A mí me gusta más la trayectoria hacia adentro. Me parece que es más venenosa. Bueno, salen a calentar en el Barça. Song, Tello y Peligro. Tolia. Perdona, Pablo, porque ahí Coro estuvo a punto de poder controlar esa pelota. No estaba bien perfilado en cualquier caso para buscar el lanzamiento a puerta. Sale en corto el Barcelona. SES no pudo abrir hacia Pedro. Damián era el último obstáculo. Y el lateral del Elche recuperó esa pelota. Ahora el último en tocar ha sido Alexis. Y va a haber amarilla también para el jugador chileno. Sí, pero... Claro. Antes hemos comentado dos manos que ha habido. En ese instante no fueron sancionadas con amonestación. En esta... Ahí vemos repetida la acción. Sí le toca la pelota en la mano a Alexis. Aunque me da la sensación de que ha sido tan involuntaria como las otras dos. El Tata también se ríe un poco por eso, ¿no? Porque ve que hay criterios diferentes. Jugará atrás Pelegrin. Lo hace con Rubén Pérez. Golpea Rubén Pérez buscando esa apertura hacia Damián Suárez. Pero se quedó la pelota a mitad de camino. Intenta protegerla desde el suelo Busquets. Ahora Pedro. La presión de Javi Marquez que se convierte en falta. Así lo estimó Teixeira. Se está pegando una buena soba a Javi Marquez. Ahí trabajando, incomodando mucho a Busquets especialmente. Pero también a Sesfábregas o a Iniesta. Antes comentabas tú lo de Iniesta. Claro, estando el partido tan inclinado hacia aquel lado. El que más lo acusa es Iniesta. Que intenta darle un poco de más amplitud. No va tan a aquel lado porque si no sería estrechar el campo. Y eso al Barça no le interesa. Arranca Bartra. Ha llegado a tocar el Barcelona para meter prácticamente en el último tercio del campo al Elche. Alexis de espaldas. Juega para Iniesta ahora por el medio. Iniesta, Ses, Busquets. Se abre Messi. Avanzaba Busquets. Qué buena es. Ahí Carlos Gil ha adivinado perfectamente la intención de Busquets. Esa arrancaba Gil que aguanta la posesión de la pelota salvando a Matzerano. Busca el centro. Bartra de cabeza. No era nada mal. Coro le había cogido la espalda y el espacio. Ley de la ventaja ofrece Taiseira después de ese agarrón de Carles Gil sobre Leo Messi. Juega Fábregas. Se es hacia la izquierda para Pedro. El control de Pedro inicia el desmarque Adriano, perseguido por Carlos Sánchez. Siempre que hay un movimiento de un jugador del Barça, normalmente hay uno del Elche que le acompaña. Ningún jugador del Elche hasta el momento se está viendo solo en las acciones de ataque del Barça. Y eso habla de un equipo muy solidario, de un equipo bien trabajado y que está haciendo las cosas muy bien. La tensión defensiva del Elche en este partido está siendo máxima. Solo hay que ver la posición de Rodríguez, de Carles Gil, ayudando a los tres hombres del centro del campo. En un esfuerzo titánico también por parte del equipo ilicitano que sabe que la victoria le mantiene en primera. Pero que un empate también puede ser un buen resultado. Que bien tira la pared ahora Messi con Alexis. Desde el suelo el chileno quería devolver al argentino, pero otra vez atentísimo a la zaga del Elche. Rodríguez no ha podido marcharse, le rebañó también desde el suelo. Dani Alves esa pelota lo intenta el FC Barcelona, ahora con Messi escorado a la derecha. Se duele Alexis. Alexis en el suelo mientras Messi arranca en esa acción individual. Toca en corto para Andrés Iniesta. Sigue buscando opciones, sigue buscando huecos ahí el FC Barcelona. Resbaló Pedro. Pero eso el Elche no tiene que hacer. Si se dedica a quitarse la pelota de encima, se va a convertir en una pared que puede devolver todo. Pero en alguna que no devuelvas o que devuelvas mal, tiene que intentar que la pelota le dure un poco más. No es fácil, ya lo sé, porque el esfuerzo es tan grande. El esfuerzo que están haciendo defensivo es tan grande que te quita frescura para salir. Demasiado fuerte ahora el pase de Andrés Iniesta para Sés Fábregas. Ahí saque lateral para el equipo de Fran Escriba. Y antes en esa extraordinaria pared que ha tirado Messi, el que ha salido a la ayuda ha sido Rubén. En la anterior ocasión cuando ha roto Adriano, el que ha ido ha sido La Roca. O sea, todos están con una gran predisposición para ayudar. Había despejado Macerano, recupera Rodríguez. Da continuidad al juego Teixeira. Rodríguez con ese cambio de ritmo busca el centro, pero faltaba el rematador. No podía ser Coro que estaba en el suelo. Carrasquil lo ha intentado llegando a la altura del segundo palo. Adriano más vivo, más listo. Fuerza el saque lateral para su equipo. Y un Adriano que toca en corto para Macerano. El balón hacía pinto y eso es sinónimo de que el Elche decida presionar. Ahora han ido tarde y ha sido un esfuerzo baldío. Eso es lo que no le puede ocurrir al Elche. Porque esos esfuerzos baldíos, a medida que vayan pasando los minutos, cada vez se notan más. Y pesan mucho. Vamos a ver, ahí midió mal Macerano. Coro peleaba. Macerano le agarra amarilla para el jugador argentino del FC Barcelona. Pablo. Carturina para Javier Macerano que protesta. Mientras Martino miraba de reojo lo que tiene calentando en el banquillo. Que repito, es Song, Montoya y Cristian Tello. Xavi Hernández, Sergi Roberto, Afelay no se mueven. Siguen todavía sentados en el banquillo. Aprovecha el público para dar, insuflar esos ánimos desde la grada. Consciente de la tremenda dificultad que está teniendo este partido para los de Fran Escribá. Pero también valorando el esfuerzo que está realizando el equipo ilicitano. Para de momento aguantar con un resultado que ya decimos a la postre. Habrá que verlo, habrá que confirmarlo con los otros resultados. Pero podría ser muy beneficioso también para el equipo ilicitano. Vamos a ver esa pelota que tocaba ahí Cisma. Buen balón en profundidad. Pellegrin se ha quedado en posición antirreglamentaria. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de verlo en la repetición. No, no, no estaba. No. Estaba, estaba, me parece que era Adriano el que estaba metido. Ya en vivo es Alexis el que controla la pelota. Cerrado por dos hombres de la defensa del Elche. Lombán, acertadísimo. Cisma adelanta. Y sale Rubén Pérez. Saque de banda para el Elche. Que está teniendo la virtud. Ya lo has comentado Manu durante bastantes instantes durante este partido. Pero no se descompone el equipo. No, no. No hay ningún jugador que tenga que pelear solo. Siempre tiene, siempre hay ayudas. En el trabajo defensivo hasta el momento, en la mayoría de las ocasiones, están trabajando en superioridad. Ahí está Rubén Pérez que va a conectar con Coro. Carles Gil hacia su derecha. Le va a doblar también Javi Márquez. Mientras Carles Gil busca el lanzamiento a puerta. Finaliza una jugada del Elche. Hacía muchos minutos que no lo hacía. Aquí había ganado superioridad en una acción que había comenzado la izquierda con Rubén Pérez. Y con Rodríguez. Y al final, la oportunidad para Carles Gil. Sí, porque al Barcha le están pasando los minutos muy rápidos. Y quiere ir a robar en ocasiones de forma individual. Y cuando vas de forma individual, puedes llegar tarde. Generas desajustes. Y esos desajustes, pues el Elche, como en esta ocasión, pues ha visto una buena oportunidad para generar una ocasión. Busca Messi la acción. Ahora con la pelota busca esa apertura hacia Adriano. Recoge el lateral del Barça. El centro muy tocado. Y el remate para Messi era ciertamente muy difícil. Claro, estaba a un metro del borde del área grande. Es verdad que la pelota venía muy tocada por parte de Adriano. Pero claro, rematar a un metro del área grande e intentar sorprender a un portero que está tan acertado como Manu Herrera hoy, pues... Se me antoja difícil. Le imprimió demasiada fuerza Adriano a ese servicio desde la izquierda. Manu Herrera en largo. Llega a tocar ahí Carlos Sánchez. El balón finalmente para Busquets. Iniesta de nuevo con Sergio Busquets. Mat Serano. Otra vez por el centro el equipo azulgrana. Busquets levanta la cabeza. Encuentra a SES a su lado. Quizá no está interviniendo de forma tan decisiva como la primera parte SES. Ahora aparece ahí Fábregas. Qué bien se ha cerrado otra vez. Qué bien se ha cerrado otra vez la defensa con sus centrocampistas ahí. Rubén Pérez. El que había interceptado esa pelota de Fábregas. Insiste una vez más el equipo de Gerardo Martino. Iniesta para Messi. Opción de remate. Dos hombres tapaban. Pelegrin rechazó. Intenta sacarlo en van. Otra vez Pelegrin. Carlos Sánchez. Levanta la cabeza. A la derecha está Carles Gil. Carles Gil de nuevo para Sánchez. La roca. Carles Gil la pide en el otro perfil Rodríguez y también Coro. El pase no es demasiado bueno pero va a llegar Cisma. El objetivo para el Elche. Va a ir a por él. Es terminar esta jugada. Ya va el lanzamiento. Y le pega durísimo Rodríguez que tiene un remate realmente poderosísimo. Se marcha la pelota por encima de la portería de Pinto. Las dos veces que ha tenido la oportunidad de encarar. Porque ha tenido un poquito de espacio. Lo ha hecho. Y además con mucha decisión. Tiene todavía esa fuerza, ese impulso el Elche para desplegarse en ataque. Para buscar estas acciones a la contra. Si estos balones los tiene que pelear Messi con la roca Sánchez o con Rubén. Pues lo normal es que no gane ni uno. El balón que llega hasta Pedro. Pedro que busca el uno contra uno ante Damián. El centro peligrosísimo. Alexis buscaba el desvío ya dentro del área. Le han faltado centímetros al chileno para desviar en su trayectoria ese centro de Pedro. En una jugada que arrancaba de un ses casi casi perdiendo el equilibrio. Y que desde el suelo consiguió orientar el balón hacia Iniesta. Y posteriormente hacia Pedro. Pequeños detalles pueden marcar este partido. Porque eso es lo que está cuidando mucho el Elche. Sí, porque ahora empiezo a ver a los jugadores con mucho desgaste. Con mucho desgaste, con mucho cansancio. Vamos a ver. Porque ahora con el cansancio llegan las imprecisiones con la pelota. Pero también las imprecisiones a la hora de tomar decisiones tácticas. De tirar la línea, de hacer la presión. De medir mal las entradas. Y sí. Bueno, pues va a indicarte Iseira. No solo falta, sino también amarilla a Pedro Pablo por obstaculizar a Herrera. Sí, quería sacar rápido Manu Herrera. Se puso delante el canario. Cartulina para él. Pedro es el tercer jugador del Barcelona amonestado. Mascherano y Alexis también han visto la cartulina amarilla. Y no para de mirar el Tata Martino dos cosas. El cronómetro y los jugadores que tiene calentando en la banda. Imagino que tendrá un minuto en la mente para empezar a mover el banquillo. Pero todavía no ha llegado ese momento. Recupero Alves. Juega Alexis para SES. Al margen de los cambios, el Barça lo que necesita es que en esas acciones que hace por dentro... Perdón a Manu porque ahí tocaba Messi para SES. SES ahora muy cerrado. Intenta proteger la pelota de primeras Adriano hacia la banda izquierda. Recoge Pedro. Vamos a ver cómo termina la jugada. Pedro hacia Andrés Iniesta. Iniesta... Otra vez distribuyendo ahora hacia la izquierda para Pedro. Pedro tira ahí la pared con SES Fábregas. Gana la línea de fondo. El centro remate de cabeza de Messi. Y el balón lo rechaza también en defensa Lombán. Busquets. Apertura ahora hacia Alexis. Alexis se topa con Domingo Cisma. Es un auténtico muro de momento. El Elche, qué trabajo defensivo encomiable está haciendo el equipo de Fran Escrivá. Que va acrecentando. La idea que van pasando los minutos. Esa capacidad para defender con solidez. Se ha precipitado ahí. Sí, pide perdón porque sabe que es una ocasión muy buena. Ahí el Barça ya un poco a la desesperada. Quiere ir a presionar arriba. Pero ya no presiona igualmente porque ya el ataque no es tan ordenado. El toque, vamos a ver, de Alexis. Aparece ahí Alves. Messi se cruza a Damián. Toca a Domingo Cisma de cara a Carlos Sánchez hacia Rubén Pérez. Triangula bien ahora el Elche. Vamos a ver por qué es un 3 para 3. El balón en dirección hacia Coro. Demasiado complicado. La quería amortiguarla. La quería amortiguarla, pero no. Está el partido para una acción acertada. Acertada y desacertada a la vez. Fuera de juego, fuera de juego de Messi. Pues esto también tengo dudas, ¿eh? Tengo también dudas sobre esta acción. No al recibir. No, no. Ni tampoco. No está fuera de juego. No. Está Cisma. Bueno, va a llegar el primer cambio en el Barça. Va a ser Cristian Tello. Pues preparando ya Gerardo Martino. Esa primera novedad. El centro de Cisma. Saltaba Coro. Rechazó Mascherano. La alcanzaba inicialmente Carles Gil, pero se le arrebató Busquets. Cae Alexis. Hay falta de Rubén Pérez. Y amarilla para el jugador. El centro campista ilícita, ¿no? Es que el Barça, lo iba a comentar antes, pero la jugada del gol no lo ha permitido. Cuando hace conducciones por dentro, bien sea Iniesta, bien sea SES o el propio Messi, que la defensa del Elche, como es lógico y normal, se encoge y se cierra para tapar esos pasillos interiores, necesita soluciones por fuera. Y normalmente Pedro y Alexis también se van al medio. Con lo cual, favorecen el trabajo defensivo. Querían ir banal, Iniesta y Pedro. Obstaculizado Pedro. Preparado ya Cristian Tello. Y algo con él, Gerardo Martino. Hay que recordar la imagen, lo que vimos en el Camp Nou el otro día, cuando iba a entrar en el Barça Getafe Tello. Parece que no estaba muy contento el canterano con los pocos minutos que le iba a dar el otro día al Tata Martino. Bueno, pues va a tener aquí minutos de muchísima importancia, de gran significado, porque el FC Barcelona necesita el triunfo. Error de Pinto, recupera la pelota Rodríguez, sale Pinto. Consigue solucionar inicialmente Pinto, que quiere mantener la sangre fría antes de encontrar a Adriano. Sangre fría le sobra. Rodríguez leyó perfectamente la jugada, pero el control se le marchó demasiado largo al jugador del Elche. El partido por momentos parece romperse. Sí, sí. El partido está ahora para un acierto o un desacierto. Porque ahí hay mucho desgaste, hay mucha tensión, hay demasiadas cosas importantes en juego. La ansiedad también es un factor a tener en cuenta. El aspecto emocional significativo también en este tramo ya del encuentro. Últimos 25 minutos. Juega Damián. Damián para Rodríguez ahora volcado en esta banda derecha, al igual que Carles Gil, que se apoya en Rubén Pérez. Bien, ahora el Elche, este tipo de situaciones le viene muy bien. Tener la pelota, descansar con el balón, obligarle al Barça a correr. Carles Gil pegado a la banda, otra vez buscando el apoyo de Lombán. Lombán hacia Herrera. Acude a presionar tímidamente Leo Messi. El balón de Herrera no es demasiado bueno. Alexis ha trabajado en la recuperación, aunque llega desde atrás ahí Domingo Cisma para sacar esa pelota hacia Coro. El control orientado es fantástico. Se marcha Demar Bartra. Sale Coro rapidísimo. Coro ya dentro del área. El recorte de Coro. No consigue jugar hacia Rodríguez, que estaba esperando el pase. Me parece que ha sido Matzerano el que, de forma providencial, ha conseguido meter la pierna. Y ahora lo intenta el FC Barcelona. El partido completamente roto. Apertura de sesa hacia Pedro. Pedro se interna también en el área. Delante del Damián. Intentó el taconazo Dani Alves. Lo ha tenido. Intentó el taconazo Dani Alves sin poder llegar a tocar la pelota. Porque era la izquierda. Además busca muy bien el primer paro. La intenta dar por detrás. Casi con golpeo por detrás cuando te pasas un poco en la carrera. Cuando te adelantas. Pero no, no, no ha conectado bien. Llega el primer cambio, Pablo. Sustituido Pedro. Va a entrar Cristian Tello. El Tata Martínez se acerca a Xavi Hernández a pedirle que intensifique el calentamiento. Parece que uno de los capitanes del Barça parcerá el próximo de entrar. Y todo el mundo en el FC Barcelona. Banquillo y jugadores saben ya que el Málaga está ganando en el Vicente Calderón Atlético de Madrid. Pues esa es una noticia ahora mismo. Tal y como está el partido. Muy, muy positiva para el FC Barcelona. Que podría quedarse fuera de la carrera por el título. Con un empate y un triunfo del conjunto rojiblanco del equipo madrileño. Pero no está siendo así. Y este empate, a diferencia de ser fatal de momento para el conjunto azulgrana. Sigue dándole las opciones de depender de sí mismo al equipo de Gerardo Martino. Ah, pero sería un error. Sería un error que pensaran que eso puede ser el resultado final. Sería un error porque es jugársela. Y porque aparte, Manu, a efectos prácticos no cambia absolutamente nada. El Barça tendría que ganar ese partido. No le valdría el empate con el Atlético de Madrid. Claro, lo que pasa es que el empate si gana el Atlético de Madrid, el Barça le deja fuera y de esta manera no. Bueno, no, tampoco. Tampoco. Si empatan los dos, se lo jugarían todo en el último y el Barça tendría que ganar. Y una aclaración más. Si el Atlético de Madrid pierde y el Barcelona gana, al Barça le... Hay una jugada polémica aquí, eh. Al Barcelona le valdría un empate en el último partido ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver repetida esa jugada. Yo creo que no hay... Si le pega en la mano, le pega en la mano a Damián, pero Damián está en el suelo apoyándose, yo creo que es totalmente involuntario. Quería dejarse la pelota para Andrés Iniesta, recupera arriba. Ahora Cristian Tello, apertura hacia Dani Alves. Dani Alves buscando el centro. Cabezazo de Alexis. Alexis apenas ha podido peinar la pelota y ha provocado además que los compañeros que tenía por detrás tampoco estuvieran en buenas condiciones para aprovechar ese centro desde la banda derecha. Tendrá el Elche fuerzas para seguir defendiendo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Tendrá fuerzas el Elche para poder sacar algún contraataque. Tendrá frescura el Barça para atacar con inteligencia y para defender ahora con mucho más espacio porque obviamente el Barça a medida que pasen los minutos lo más probable es que arriesgue cada vez más. Hay muchos nervios en el banquillo del FC Barcelona. Saben que un gol ahora es mucho más importante que si fuera ganando también el Atlético de Madrid por lo que decía antes Enrique porque les valdría el empate en ese partido, en esa final del Camp Nou de la última jornada. Así es, no tendría... Pero es que el Barça tiene que jugar para meter un gol y ganar el partido porque si el Atlético de Madrid... Peligro, peligro. Vamos a ver ahí a Dani Alves intentaba el recorte. Carlos Sánchez intentando también mantener la tranquilidad pero la presión del Barça arriba le ha permitido al equipo azulgrana recuperar de nuevo. Andrés Iniesta. Iniesta filtra esa pelota. Alexis lucha por aguantarla. Tocase hacia Dani Alves. El centro de Alves en dos tiempos. Manu Herrera brillantísimo de momento desde el primer minuto hasta este ya 26 de juego de la segunda parte. Pero vuelvo a insistir, si la pelota está en medio campo, si la pelota está en medio campo, Tello no puede estar en el ángulo del área. Y menos si encima Adriano no le está dando, no está más abierto. Tiene que estar en una posición más abierta y jugar desde fuera hacia adentro. Ahí estaba Iniesta. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Mantra Rivera en el elche. Primer cambio, por tanto, de Fran Escriba en el partido. Juega Messi. Messi, Cés, Alves. Deja Alves para Busquets. Ahora, a la izquierda le falta apertura. Tello y Adriano están los dos juntos. Uno de los dos que esté más fuera. Juega Macerano. Sigue defendiendo con orden. Sigue cerrando el elche. Mientras lo intenta ahora Andrés Iniesta por esta banda izquierda. Tocaba Adriano para Tello. Tello levantaba la cabeza. Jugó hacia Alves. Intenta cambiar el ritmo. Messi abre hacia Alexis. El control de Alexis. El centro hacia el área. Es un caramelo ese balón para Manu Herrera. Otra vez leyendo perfectamente la acción. Anticipándose por arriba. Atrapando la pelota. Saca el largo. Manu Herrera hacia Cisma. Intentaba tocar en dirección hacia Rodríguez. Al cruce Javi Marquez. Pellegrin controlando ese balón. Cisma. La anticipación de Busquets. Ahí puede haber peligro. Vamos a ver el avance del Barcelona. No ha podido finalmente filtrar esa pelota. Si es para Messi. Había sido un error importante. Ahí sí que se había generado un desajuste grande. Pierde ahora de nuevo el balón el Elche. Que está cometiendo ahora esas pérdidas en estos últimos instantes del partido. Taconazo de Iniesta. Tocatello. Iniesta medio cayéndose. No ha podido tampoco sacar un remate convincente. Carlos Sánchez. Tendrá fuerzas el Elche para sacar un contraataque. Cuesta mucho en la transición. Aparte le faltan efectivos. No arrancó con demasiada velocidad ahí Rubén Pérez. Rubén Pérez que busca el apoyo en Damián. Pues el Barça también está apretando los dientes. Vemos. Pero claro ya le cuesta. Le han indicado mano ahí a Domingo Cisma. Llega el cambio. Se va a Marquet. Pablo. Y preparado para entrar. Como decíamos Rivera mete un poquito de gasolina ahí al centro del campo. Porque estaban ahora mismo los jugadores. Por cierto. Gol del Atlético de Madrid. Lo sabe ya también el banquillo del FC Barcelona. Que vive más informado casi que nosotros. No sé si tienen buenas fuentes. Bueno pues. Los dos primeros clasificados de la liga. Ahora mismo con el mismo resultado. Con Tablas. Tanto en el Vicente Calderón como en el Martínez Valero. Llega ese cambio. Lo comentabas Manu. Javi Marquet. Ha hecho un desgaste hoy. Tremendo. Bueno. Pero lo diríamos de cualquier jugador del Elche que fuera sustituido. Porque todos se han dejado el alma. Todos están llegando al límite del esfuerzo. Porque la entrega ha sido total y absoluta. Entra Rivera para el último cuarto de hora del partido. El balón ya en juego. Está en poder de Busquets. Adelanta hacia Messi. Juega Leo Messi mientras Tello inicia la maniobra de Desmarque. Lo había visto Messi. Manu está puestísimo. Está puestísimo, puestísimo. Eso claro. Eso a la defensa le da una holgura. Porque también le permite estar un poquito más fuera. Porque sabe que él siempre va a estar... Sale SES. Juega Messi. No llegó a tocar la pelota del argentino. Recuperó Rivera. Primer balón que toca Rodríguez. Ahora hacia el centro con Domingo Cisma. El pase de nuevo hacia Rodríguez. Velocísimo. Obliga a Alves también a un esfuerzo tremendo desde el suelo. Recuperando una pelota en una acción providencial ahora mismo de Dani Alves. Ahora ya son esfuerzos enormes. Este último cuarto de hora va a ser tremendo, terrible. Para los dos equipos el esfuerzo físico está siendo mayúsculo. La musculatura está muy castigada. Juega Adriano. Adriano para Iniesta. Pisa la pelota Iniesta. Iniesta juega con SES. SES hacia Alexis. El control de Alexis. Llegó por detrás Rodríguez. Le terminó arrebatando esa pelota que juega Cisma. La arrancada de Coro. Pero ahí tiene perdidos tres metros con Bartra. Que tiene tiempo para orientar ese balón hacia Pinto. Pinto ahora con muchas soluciones para jugar ese balón en corto. Apenas salió Coro. Vaya palizón que se está pegando Coro. Intentando darle una salida a su equipo cuando está ahí metido, ahí agobiado. Adriano. Adriano, Messi, Iniesta, Leo Messi. Carlos Sánchez cerrando al argentino. Quiere salir por dentro. Recorta Messi. En dos ocasiones también a Rivera. Carlos Sánchez llega a tocarle esa pelota que termina en poder de Alves. Alves para Alexis. Alexis gira sobre sí mismo. SES Fábregas levanta la cabeza. Se abre también. Busca lanzamiento. La pelota sale desviada por parte de un jugador del Elche. Saque de esquina. Por cierto, se prepara un cambio en el Elche. Se ejecutará cuando tenga el balón en el conjunto. Elicitano va a entrar Buachi. Buachi supongo que por Coro el hombre estará ya... Vamos a ver ese servicio abierto. La pelota para Tello. Delante Carlos Sánchez rechaza a Lombán. Coro que puede hacer la última acción en el partido. Quiso dejar de cabeza para Carles Gil. Recuperó. Carles Gil que en esa pierna levantada más de la cuenta me parece que la musculatura... A ver... Messi llega a Lombán. Llega a Lombán para impulsar ese balón para impedir el remate de Leo Messi. Saque de esquina. Se va a producir el cambio, Pablo, como decías, pero no va a ser finalmente Coro. No, no es Coro. Es Carles Gil el que va a ser el sustituido en el Elche. Y acabamos de vivir una imagen curiosa. Macerano mirando al banquillo preguntando cómo va el otro partido. Le han dicho 1-1, pero cabeza en este partido. Te estás jugando mucho. Es lo que le decían desde el banquillo cuando Macerano ahora aprovechaba este parón para preguntar cómo va el otro partido. Se acerca también, se acercaba Rodríguez, ahí hacia la zona técnica del Elche. Es que Carles Gil acabamos de ver en esta última acción. Aquí ha intentado disputar un balón con la pierna arriba. Y la musculatura le ha dicho hasta aquí hemos llegado. Se marcha Carles Gil y entra un jugador mano que con su velocidad puede ser determinante ahora que el partido parece romperse cada vez más. Y ha hecho goles muy importantes para el Elche en esta temporada en los tramos finales. El golpeo es de Leo Messi desde la esquina. Llega a tocar a Ilombán. También Rodríguez en la frontal. Recoge Macerano para el FC Barcelona. Apertura hacia la banda derecha. Alves con opción de meter ese centro. Va hacia el segundo palo. No encuentra ningún rematador del conjunto azulgrana. Y llega ese despeje poderoso. Enviando, achicando prácticamente coro con ese pelotazo. Y sacando la pelota fuera del rectángulo de juego. Balón ya para Sesfábregas. Pierde Sesfábregas. Recuperaba Rubén Pérez. Primera acción de Boachi. Boachi que termina desbordando a Busquets. La arrancada también de Rodríguez por la banda izquierda. Boachi caracolea. El pase hacia Rodríguez. Remate de Rodríguez. Se marcha fuera. El lanzamiento de Rodríguez. Ocasión importantísima para el Elche en esa primera arrancada. De Boachi que ha desarmado prácticamente con un par de quiebros. La línea de presión del FC Barcelona. Y el latifundio que ha tenido por delante ha sido tremendo. Lo decíamos. El partido está ahora para que si el Elche tiene un poco de fuerza y un poco de frescura. Pueda sacar algún contraataque. El Barça se la está jugando. No puede ser de otra manera. Después de esta ocasión a favor del Elche. Ha visto el Tata Martino que se está partiendo. El equipo va a entrar Xavi Hernández. Xavi preparado para entrar en el nuevo cambio de Gerardo Martino. Mientras toca Sés Fábregas el balón hacia Alves. Alves busca el centro. Alexis no puede rematar. Primero Pelegrini. Después Damián Suárez. Consiguieron sacar la pelota del área. Adriano no la puede orientar de nuevo hacia el corazón del área del Elche. No puede salir tampoco ahora el conjunto ilicitano. Y Bartra que entraba con el pie por delante. Me da la sensación de que va a terminar viendo también la cartulina amarilla. El Barcelona a base de posesión y de adelantar todas sus líneas. Y el Elche a base de contragolpes. El partido se puede partir en cualquier momento. Y se puede decantar para cualquiera de los dos. Se está partiendo por momentos. Se está partiendo. Es que sinceramente el desgaste que están teniendo los jugadores es descomunal. O sea, están dejándoselo todo. Y no se puede recriminar absolutamente nada a la entrega y al esfuerzo. Luego, pues alguno puede estar más acertado en los pases, en los controles, en las acciones, en las decisiones. Pero lo que es la entrega y el esfuerzo, se están vaciando los dos equipos. Terminó entrando, Pablo, terminó entrando Xavi Hernández. Sí, se marchó, se es fábrega, sustituido ya en el banquillo, hidratándose. Mientras ya está uno de los capitanes del FC Barcelona sobre el terreno de juego. Arranca desde atrás ahora el equipo de Gerardo Martino. Maccherano, el reloj va corriendo. Superado ya el de 36 de esta segunda parte. Entramos en los últimos 10 más lo que prolongue Teixeira. Al desarrollo de esta segunda mitad en un partido con una carga emocional tremenda, altísima. Con dos equipos que buscan mantener sus objetivos intactos, pero de momento todavía no les llega a ninguno de los dos. El premio grande, el premio gordo, que es los tres puntos, la victoria. Lo intenta ahora el Barcelona con Andrés Iniesta, el recorte de Iniesta. Intenta salir, le salía también Rubén Pérez. Interviene Xavi Hernández, apertura hacia Alves. El centro de Alves, el balón que vuela, lo saca Damián. Falta un jugador que pueda disputar esos balones. Ese es el futbolista que le falta al Barça. Si el Barça tuviera ese jugador, los contrarios no le iban a defender como le están defendiendo. No le iban a dar tantas opciones para que pudiera llegar por fuera y pudiera tirar tantos centros. Un jugador, como lo decíamos antes, un jugador como Fernando Llorente, que estuviera en esa posición, alimentado una y otra y otra y otra y otra y otra vez, al final eso acabaría seguramente con goles a favor del Barça. Como ese jugador no lo tiene, lo que hace, no solamente en Elche, lo que han hecho últimamente la mayoría de los equipos es hacerse fuertes en el medio. Dejarle al Barça que progrese por fuera y que tire centros. Es Xavi Hernández ahora el que combina con Iniesta. De nuevo Xavi. Sale con ese balón controlado. La espera Messi. Messi que intenta el uno contra uno. Otra vez hacia Xavi Hernández. Xavi recoge ahí a Alexis. Otra vez de Messi. Messi. Iniesta no pudo alcanzar ese balón. La intención de Messi era buena. Dejaba en una muy buena posición también a Andrés Iniesta. Pero entre que el pase fue un poquito largo y quizá no se lo esperaba el manchego, al final se perdió esa oportunidad para el FC Barcelona, que lo vuelve a intentar. Es que el pase tiene que ser muy, muy, muy preciso. Muy, muy, muy preciso. Porque los espacios son mínimos. Las líneas de pase casi inexistentes. Y además, y las ayudas inmediatas. ¡Adriano! A punto de lograr el primero. ¡Qué rosca le ha metido a Adriano ese lanzamiento con la pierna derecha! Salió rozando el palo izquierdo de la portería de Herrera. Ocasión importantísima para el FC Barcelona. Había ido ya Manu Herrera allí. Y se había estirado para tapar ese golpeo extraordinario de Adriano. Más de un gol ha hecho así, ¿eh? Sacó con fuerza a Herrera. Tocaba a Bartra. Lo intenta también Rivera. Boachi. De nuevo Rivera. Bajando esa pelota. Controla ahí Rivera. Busca también el apoyo de Domingo Cisma. Este hacia Rodríguez. Que es objeto de falta por parte de Dani Alves. Buena falta ha sacado Rodríguez. Bueno, veíamos estirar también a Pelegrín. Me daba la sensación, Pablo, aprovechando en este instante también los jugadores para tomar aire. Porque el partido está siendo tremendo. Sí, también Rubén Pérez con problemas. Balón al área. Allá va precisamente Rubén Pérez que consigue bajar esa pelota. Taconazo. No era Rivera, perdón. El que había llegado ahí. Taconazo de Rivera con toda la intención del mundo. Sabiendo que por detrás estaba Boachi. El control ha sido maravilloso de Rivera. El que vemos ahí tocar de primeras para Domingo Cisma. Que salva bien la presión de Alves. El balón que va hacia el segundo palo. El salto de Coro. Tuvo que impulsarse antes de tiempo. Ya iba cayendo cuando contactó con la pelota. Recupera el Barcelona. Sale Adriano. No tiene tiempo que perder. El equipo de Gerardo Martino. Y el Elche otra vez buscando la solidez defensiva. Ahí tiene espacio Tello. Pero enseguida llega Rubén. Llega Coro. Llegan las ayudas. Qué esfuerzo está haciendo los jugadores del Elche. Es impresionante. Toca Xavi. Balón ahí para Messi. Continúa Messi. Iniesta. Falta apertura. Falta apertura en el Barça. Falta apertura. Tello. Tello. Buscaba lanzamiento. Tapó Damián Suárez. Es que Adriano tiene que estar mucho más pegado a la banda. Allá va Bartra. Bartra para Adriano. Adriano. Calcula las opciones. Inicia la acción. Toca de primera Xavi. Intenta el recorte Messi. Salió ahí. Atentísimo Domingo Cisma. Boachi. Le está pidiendo por la izquierda a Rodríguez. Rodríguez que sale con velocidad. Va a llegar a alcanzar esa pelota. Vamos a ver cómo se despliega también el Elche. Tres opciones de pase. Rodríguez pegado a la banda izquierda. Cerrado por Bartra. Acude Rivera. Uno de los más frescos, lógicamente, porque acaba de entrar al campo. Rivera para Carlos Sánchez. Prefiere una opción con más cautela, con más calma, pero manteniendo la posición de la pelota al Elche. Pero ese pase hacia atrás le pudo complicar la vida también a Manu Herrera. Balón largo. De cabeza Alves. La pelota para Xavi. El tiempo sigue pasando. Minuto 42 ya de esta segunda parte. Se mantiene el empate. Juega Busquets. El balón para Adriano. Adriano Tello. De nuevo Cristian Tello. Lo va a intentar en el uno contra uno. Saca la falta de Damián. Y otro cambio que se prepara también Pablo en el partido. Va a entrar Fidel en el Elche. Ahora saldríamos de duda sobre el jugador sustituido, pero un poquito más de mordiente a la banda y velocidad con Fidel. Bueno, sobre todo si consigue el Elche después de una recuperación asegurar un pase hacia medio campo a Rivera, por ejemplo, o a Rubén. Y estos pueden conectar con la velocidad de Boachi y de Fidel si sale, pues puede ser definitivo para el partido. Opción muy interesante, muy importante también para el FC Barcelona en esta jugada. Balón parado. Barrera de dos en el Elche. Preparado Xavi Hernández para poner la pelota en juego. El golpeo del capitán. Ese balón que se cerraba muchísimo todavía en el corazón del área. Toca Rivera. Lo hace también Iniesta. El balón para Alves que amagaba con el pase. Puede intentar el lanzamiento. Lo quiso hacer con la pierna izquierda, pero ya cuando Rubén Pérez estaba arriba. Boachi va a alcanzar esa pelota. Se va a medir ante Mascherano. Rodríguez le pide el balón en la derecha. Le pide un poquito de calma. Le pedía calma a Boachi que no soltara la pelota, simplemente que le viera llegar. No, es que además Boachi tenía la oportunidad clara de encarar a Mascherano. Que está ya muy, muy, muy justo. Porque normalmente Mascherano hubiera estado más cerca en la vigilancia. Vamos a ver Messi. Allá va Messi. Messi se cruza. Cisma. Saque de esquina. Cumplido el 43. Entramos en el 44. Xavi Hernández. Preparado para golpear. Suelto, muy suelto ahí Alves. Tiempo para poder sacar el centro, pero... El cambio, el cambio antes lo había anunciado ya el cuarto árbitro. Dorsal 11. Se va a coro para que entre Fidel. Hay otra curiosidad en el partido, Enrique Manu, es que en ninguno de los marcadores aparece un cronómetro con el tiempo. Y los jugadores del FC Barcelona en este caso constantemente tienen que preguntar al banquillo, cuánto tiempo queda del partido. Es un poco surrealista porque no tienen la noción del tiempo que va quedando para el partido. A la par que siguen preguntando cómo va el partido en el Vicente Calderón. Y es que genera una ansiedad tremenda, terrible, el no saber exactamente el tiempo que queda porque eso provoca seguramente que el equipo se pueda acelerar un pelín más. Y un problema añadido para los dos equipos, lógicamente, también en el partido. Sólido, otra vez en línea defensiva el Elche, rechazando esa pelota. Lo busca de nuevo el FC Barcelona. Ya va Alves, intentan tirar la pared. Carlos Sánchez, juega hacia Boacci. Rodríguez va a alcanzar esa pelota, buscaba el pase, casi casi de memoria, esperando que Boacci pudiese estar un poquito más arriba. Incluso, aún habiendo buscado esa pelota en largo, hubiese sido imposible para el ganés. Tablas en el estadio Vicente Calderón. Tablas en el Martínez Valero. Todo seguiría, por tanto, igual. No sería especialmente dramático para el FC Barcelona empatar este partido siempre que se mantuviese ese mismo signo también en Madrid, en el partido entre Atlético y Málaga. Juega Xavi Hernández. Xavi. Tres de descuento. Nos iremos, por tanto, hasta el 48. La pelota que quería jugar Messi. Se cierra con todo el Elche. Sabe que un empate es valiosísimo para el equipo de Fran Escribá. Iniesta. El balón lo recoge Adriano. Adriano. Cristian Tello. Tello para Iniesta. Iniesta quiere salir. Utilizó las manos Carlos Sánchez. Daba la sensación, por lo menos en directo, que así fue. Le pedías a Iniesta un poco más de protagonismo, ¿no? En esta segunda mitad, digamos que se ha alternado con SES. Ha sido el que ha cogido un poco más el protagonismo, la responsabilidad. Lo está intentando. Lo que ocurre es que no es nada fácil, nada fácil entrar en esa defensa tan bien estructurada, tan bien armada, tan bien organizada. Va a tener que sufrir hasta el último segundo el Elche para mantener este resultado. En el banquillo del Barça se sabe hasta el tiempo descuento que hay en el Vicente Calderón, que son cinco minutos. Sincronizados, sincronizados completamente. Dialogan Messi y Xavi. Los dos junto a la pelota. Barrera de tres en el Elche. Manu Herrera se desgañita, pidiendo. Hay más cohesión a los tres de ese muro defensivo. Messi, Xavi. Allá va Messi. Golpea Messi. El balón entre los tres palos. Mete las manos. Manu Herrera. La pelota por la línea de banda. Se juega en el Martínez Valero. Se juega en el Estadio Vicente Calderón. El centro de Xavi Hernández. Despeja Lombán. Pues el saque de banda va a ser para el equipo ilicitano. Y Rubén Pérez creo que es el que está tendido en el terreno de juego. No puede más. Con Calambres. Y ahora Pablo rompe a aplaudir prácticamente todo el estadio, valorando el esfuerzo de su equipo, que está siendo tremendo. Bueno, y que también ha marcado el Betis ante el Valladolid y es un marcador que les favorece bastante. ¿Cómo no aplaudir? Si el esfuerzo que ha hecho el equipo, si se han dejado el alma. Ganando el Betis 4-3 al Valladolid. Ese es el resultado que se celebra ahora mismo en el Martínez Valero. Pone la pelota en juego. Damián, apenas últimos segundos. Lombán que juega con Herrera. Mide bien ahí ese golpeo. Saca hacia el centro del campo. Toca Busquets. La pelota la dejaba Fidel atrás para Domingo Cisma. Cisma Rivera quiere agotar estos últimos segundos del partido. El Elche con la posesión de la pelota llega al propio Rivera. Intenta salir Fidel. El balón para Boachi. Boachi se acaba el partido. Empate a cero en el Martínez Valero entre Elche y Fútbol Club Barcelona. No ha habido goles. Pero para no haber goles, Manu, es difícil encontrar un partido con tanta tensión, con tanta emoción. Había mucho en juego. Y con tanto factor emocional como este. Sí, sí, es difícil, es difícil. Por eso a los jugadores hay que hacerles un monumento. Hoy se han dejado el alma, se han vaciado al margen del acierto. Al margen del acierto, que en el aspecto defensivo por parte del Elche ha sido descomunal. Pero ya digo, al margen del acierto, hoy los jugadores se han dejado el alma. Se veía que había mucho, mucho, mucho en juego. Y por eso hay la tensión, los nervios. Pablo, se retiran los jugadores ahora. Aunque se quedan los jugadores del Elche, Pablo, en el centro del campo para saludar a todos los aficionados. Estamos con Manu Herrera, un hombre al que hay que dar la enhorabuena en el día de hoy. Vaya partidazo y la salvación conseguida. Sí, ya es oficial. Bueno, acaba de ganar el Betis al Real Valladolid. Así que es un resultado que os favorece tremendamente. Sí, bueno, no sé. Hemos perdido a Pablo, hemos perdido a Manu Herrera. No podemos escuchar de momento a nuestro compañero con uno de los grandes protagonistas, Manu del partido. Bueno, ha hecho paradas importantes, pero además de las paradas, la seguridad que le ha transmitido al equipo, lo bien que es relacionado que ha estado con la defensa. Yo creo que los jugadores del Elche están ahí esperando el medio campo a que terminen los otros partidos para celebrar la permanencia que se la han ganado. Se la han ganado, no ya por el esfuerzo de hoy, se la han ganado porque han hecho una temporada, como hemos dicho desde el principio, de muchísimo mérito. Un equipo que ha jugado muy bien al fútbol, lo decía Asensi. Ha sido un equipo valiente y parece que se confirma. Enhorabuena al Elche. Bueno, pues el Elche con este punto, ese equipo de primera división, por tercera vez en su historia, consigue mantener la permanencia tras el año del ascenso. Algo histórico, la felicidad absoluta, después de un cuarto de siglo, lejos de la categoría de oro del fútbol nacional, llega ese ascenso y llega la permanencia final para el equipo de Fran Escrivá. Yo no sé si Milena nos puede escuchar y cómo se está viviendo también en el palco de autoridades, pero no tiene todavía Milena ningún protagonista. El protagonismo de momento está en el campo con la alegría de los jugadores del Elche y esperamos también que si tenemos la oportunidad de poder hablar con Pablo y si puede tener protagonistas para terminar conociendo todas las vivencias y las emociones que puede sentir ahora mismo el Elche. Me parece que ya tenemos a Pablo de nuevo. Pablo. Vamos a Javier Mascherano. La fiesta es completa aquí en el Martínez Valero. Con ese punto conseguido, está salvado matemáticamente el Elche. En unos segundos hablamos con Javier Mascherano. Había que esperar para saber qué hacía el Atlético de Madrid, para saber si este punto era bueno o no. ¿Os lo jugáis todo en una final? Sí, donde bueno, a nosotros no sirve un solo resultado, a ellos dos, pero bueno, creo que si hace una semana nos preguntaban llegar de esta manera, lo firmábamos, ahora depende de nosotros, ¿no? Creo que hoy el equipo lo ha intentado de todas las maneras, no hemos podido estar fino en la definición, pero ha corrido, ha metido, creo que hoy no podemos mirar todo a la cara y no reprocharnos nada. ¿Qué partido más raro? ¿Estabais pendientes del banquillo constantemente para saber cómo iba el otro encuentro? Sí, sí, porque en definitiva vas a buscar el gol y te pueden terminar, digamos, rematando de contra y ahí sí estás afuera de todo. Pero bueno, intentaremos. Creo que es algo bonito lo que vamos a vivir durante toda esta semana y el fin de semana que viene. Bueno, quizá para algunos sea el último, o sea, nuestro último partido en el Barça y bueno, habría que, hay que disfrutarlo y por todo. ¿Y eso? No, por nada. Bueno, pues nos ha dejado con una incógnita tremenda, quizá para algunos sea nuestro último partido en el Fútbol Club Barcelona. Acaba de decir Javier Macherán en los micrófonos de Canal Plus. Pues ahí estaban, ahí quedaban las declaraciones del jugador del Fútbol Club Barcelona que en cualquier caso y después de haber empatado ese partido, Manu, lo que podía haber sido prácticamente definitivo ya para el campeonato, se convierte en una oportunidad más, en una opción más de poder revalidar el título siempre que, lógicamente, ganen al Atlético de Madrid. Tiene, Pablo, más protagonistas. Sí, teníamos antes a Manu Herrera, vamos a repetir la entrevista que se cortó el micrófono, pero ahora ya sí podemos decir que oficialmente sois equipo de Primera División, algo que antes todavía no se sabía, había que esperar a que terminara un par de partidos. Ahora sí, enhorabuena ya doble. Bueno, muchas gracias, ¿no? Nuestra idea era conseguir la salvación ante nuestra gente, ante la afición. Sabíamos que era difícil porque tenemos al mejor equipo de los últimos tiempos aquí en casa, pero bueno, el equipo ha trabajado bien, estamos muy contentos y bueno, habrá que celebrarlo porque el año ha sido muy bueno. Lo que hemos sufrido y nos ha costado. A Bordulce, al cuadrado, porque es ante el Barça, aguantando muchísimas ocasiones del Barça, tú has parado por arriba, por abajo, a un lado, al otro. Sí, pero bueno, al final, el año pasado, el ascenso se consiguió con la solida defensiva. Este año, en el Martínez Valero, en toda la segunda vuelta, solo nos han metido un gol. Y bueno, al final se nota, somos un equipo currante, una piña y eso es lo que nos ha dado la salvación. Veíamos a los jugadores del Barça constantemente mirados hacia el banquillo para saber cómo iba el otro partido. ¿Manejabais esa ansiedad vosotros sabiendo que ellos, el resultado depende o no, tenían que apretar más o menos? Nada, nada, no teníamos ni idea. El míster lo dejó claro, que teníamos que estar totalmente abstraídos de lo que pasase en los otros partidos. De hecho, el partido se me ha pasado volando, o sea, ha sido muy rápido. Entonces, nada, muy contentos. A celebrarlo con tus compañeros a la Vuelta a Olímpica. Gracias. Gracias. Manu Herrera, al que han empapado sus compañeros. Uno de los grandes protagonistas del partido. Y de Pablo nos vamos hasta Milena, porque también está con Andoni Zubizarreta. Milena. Sí, aquí estoy con Andoni Zubizarreta. Bueno, Andoni, un empate que sabe a victoria, por eso de que llegáis a la final todavía hay opciones. Sí. Palabras de Andoni Zubizarreta. Cuando les queda un solo encuentro en el que se lo van a jugar todo en el Camp Nou. Y en eso se quieren centrar. No cabe duda de que por delante queda un partido trascendental para este campeonato liguero. Eso será en el Camp Nou, entre los dos primeros clasificados de la Liga. Hacemos una mínima pausa y de nuevo volvemos a estar desde el Martínez Valero para seguir pulsando opiniones una vez finalizado este partido con el empate a cero entre el Elche y el Barcelona. Hasta ahora. ¡Gracias!